Entre Jerez Nosotros, cuando se acerca a la vida, andamos buscando hilos de esperanza. El nacimiento de abril, del niño Jesús, lo que nos quiere decir es que nos preparemos para prevenir la espiritualidad. Y por eso quisimos que no tuviéramos esta noche lo que tradicionalmente hacíamos, que era un concierto de música. Queríamos esta noche reivindir el espíritu. Queríamos que iniciáramos un real ambiente donde pudiéramos integrar las comunidades de Villarreal. Como lo vamos a hacer, amamos, respaldándose la salud, en el burrito, en San Vito, en Boca y en Cayetano para los seres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.